Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal, Géminis. Claro, es tu turno ahora. Y bueno, del 9 al 15. Vamos a ver en el amor para ti, Géminis. Ustedes escuchan que yo estoy un poquito afónica, ¿verdad? Bueno, he estado así ya por una semana, ¿verdad? Bueno, estoy tratando de limitar un poquito, no hablar mucho. Así que vámonos al punto. El mensaje en el amor esta semana, 9 al 15 de agosto, Géminis, para ti. A pedirle a los guías, seres de luz, ángeles, cercáñeles, ¿verdad? Que nos den esa información exacta para ti. Y que bueno, para ayudarte en esas situaciones vienen avances, ¿ok? Vienen avances. Vienen avances para ti, Géminis. Claro que sí. Cuatro cartas. En esas cuatro cartas vamos a ver lo que viene. Después vamos a sacar unos consejitos del oráculo del amor y otros de Indigo Ángel. Ángel Indigo, ¿ok? Así se llama el oráculo. Así que bueno, vamos a ver. Con mucho cariño, ¡ay, Dios mío! Vamos a ver. Géminis. Vamos a ver. Del 9 al 15 de agosto. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, vienen movimientos rápidos, pero cuidado. Cuidado. Aquí parece que estamos, si no hemos entrado, vamos a entrar en una situación bonita en esta relación, ¿verdad? De avances, de situaciones que tal vez se resuelven, de movimiento positivo, de mucho amor, de mucha entrega. Van a seguir moviendo. Es un signo fuego muy fuerte. También me muestra un signo tierra muy fuerte. Fuego y tierra aquí. Ok, Géminis. Yo veo que vas a pasar la semana ya casi terminando con situaciones de no saber qué hacer. Vamos a tirar una cartita más aquí. Es como mucha la carga. Ok, mucha la carga. Y cuidado con entrar en situaciones problemáticas ya terminando la semana, Géminis. No es una sentencia. Aquí te estamos diciendo las energías que pueden venir para que uno también ponga de su parte un poquito. ¿Verdad? Claro. Poner de la parte de uno, ¿verdad? Y decir, bueno, ya yo sé que voy a empezar bien la semana. Vienen encuentros, vienen avances, comunicaciones. Pero se pueden salir de las manos y provocando otra vez un distanciamiento, una ruptura. Y algo fuerte. Por terceras situaciones, terceras personas. Un signo aquí muy fuerte, Virgo. Tierra. Y un signo también fuego. Ok, muy fuerte. Así es que, ¿qué les puedo decir? Que te vas a sentir después de todo este encuentro, todo este movimiento, que pasear, una discusión o algo. Te vas a sentir no saber qué hacer. Que es mucho para ti. Vas a sentir una carga. Como que no sabes qué hacer. Estás como presionado, presionada. Así es que ya ustedes saben que vienen estos movimientos tan bonitos. Porque mejor no tratar de evitar cualquier situación. ¿Verdad? Evitar. Pero bueno, a veces uno evita, pero a veces las cosas lamentablemente así son. Tienen que ser. Porque hay cosas que también hay que solucionar y hay que hablarlas. ¿Verdad? Vamos a ver un consejo para ti, Gévinis. Open for love. Que te abras para el amor. Ok, aquí te sale esa carta muy bonita ahí. ¿Verdad? Vamos a ver una aquí para estas cartas que salieron aquí. Esta es una carta de introducción. Esa no la voy a ver. Vamos a ver la próxima. No. Evitar. Algo que puedes hacer o algo que puedes decir. No lo digas. No lo hagas. Ok. ¿Por qué? Porque ustedes están para estar juntos. Están para estar felices. Para planear. Mira qué cartas tan lindas te salen. Géminis. Es que empezaste súper bien. Mira, el día de copa y el caballo de bastos. Cartas hermosas. Con mucha pasión. Muchos encuentros. Para que se dañe. ¿Por qué? Por malos entendidos. Por tercera persona. Por esto. Por lo otro. No te estoy sentenciando. Ok. Mira las cartas. Aquí es para avanzar. Para hacer planes. Para embarazos. Para vivir una vida bonita. Evitar situaciones. Que te pueden llevar a una ruptura. A un alejamiento. Ok. Ojalá que te puedas llevar de este consejo. Ok. Indigo Ángel. Vamos a sacar un consejo ya final. Para ti. ¿Verdad? Vamos a pedirle a esos días. Que me permitan a mí. Escoger esa carta. Para ustedes. Evitar. Yo los quiero mucho. Mucho, mucho. Ay. Mira. Que te relajes. Que sueltes cosas negativas. Y que te relajes. Suelta y relájate. Enojos. Suéltalo. Celos. Suéltalo. Ira. Suéltala. Orgullo. Suéltalo. Presionar al otro. Suéltalo. Y relájate. Y vas a ver los logros que vas a encontrar en el camino con esta persona. Escucha los consejos que te da la diva. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. De verdad, discúlpenme lo pequeñito del video. Siete minutos. Pero bueno. Los quiero mucho. Yo realmente no iba a hacer los horóscopos esta semana por cuestión de mi voz. Pero bueno. Decidí hacerlo porque yo sé que muchos de ustedes están esperando ese consejo. Empiezas bien. Sigue bien. Continúa bien. Cualquier sentimiento negativo. No. O celo. Cancélalo. Dí no. Le voy a hacer caso a la diva. Porque las cosas se pueden poner peor de lo que están. ¿Verdad? Los quiero mucho. Un besito. Hasta la próxima.